... Porque hoy escribimos una, no sé si página, pero sí por lo menos unas líneas de la historia de Alcañez. Gracias, señor presidente. Es un día especialmente importante, no sólo para la ciudad de Alcañez, sino muy especialmente para la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es un grato honor celebrar este acto en Alcañez bajo la presidencia de Su Majestad el Rey, puesto que hoy celebramos la clausura de los actos de nuestro quincuagésimo aniversario. 50 años haciendo universidad con unas señas de identidad propia, con una esencia diferencial que hoy es ya sinónimo de excelencia académica, docente e investigadora, de una inigualable función social, pero muy especialmente de un destacado compromiso territorial. Para mí recibir a Su Majestad el Rey en la comunidad autora de Aragón es siempre motivo de mucha satisfacción. Pero también lo es venir a esta histórica, a esta importantísima ciudad aragonesa, Alcañez, encontrarme con mi buen amigo Ignacio Urquizu y conocer personalmente al rector magnífico de la universidad a distancia. Sabiendo, además, y congratulándome de ello, de que es Aragolés. La exposición se llama de territorios porque quisimos, en cierto modo, introducirnos en las políticas implementadas por el ayuntamiento en la zona, que son de defensa de la política territorial, de la memoria, de las voces del pueblo en esta zona, de las políticas sociales y para ello hemos elegido tanto artistas como obras que están en esa línea. No hay recurso más importante que el conocimiento, que la ciencia, que la innovación, que el talento, para capacitar a las personas y poder frente a cualquiera de los desafíos. Y ese es el objetivo hoy de la jornada. Hoy vamos a celebrar el 50 aniversario de la UNED junto al rector Ricardo Mayral. Inauguramos una exposición que va a poner en valor el patrimonio y la cultura de esta ciudad. Pero, sobre todo, el mensaje más importante es que no hay mejor herramienta que la educación, el talento y la innovación para combatir la despoblación. La UNED hoy aquí es un buen ejemplo de esas señas de identidad que durante estos 50 años ha permitido llevar la educación superior a todos los territorios, llevar la vida universitaria a todas las realidades, tanto personales como geográficas, en un fruto o fruto del acuerdo que la UNED siempre ha tenido con las instituciones, con los alcaldes, las diputaciones y los gobiernos autonómicos, donde los tres convergen en el interés y en el extraordinario papel que hoy desempeña la ciencia y el conocimiento para la construcción de un futuro mejor. Les decía que siempre es un placer venir a Alcañiz porque esta es una de las ciudades que conforman lo mejor de nuestra historia. Sin ir más lejos, junto con Caspe tuvo el protagonismo del famosísimo compromiso que siempre hemos considerado como una especie de paradigma de lo que los aragoneses somos capaces de hacer a través del diálogo para organizarnos como sociedad. Alcañiz ha tenido momentos brillantísimos a lo largo de su historia, en algunos casos vinculados a momentos fascinantes de la cultura europea, el humanismo, el renacimiento. Nosotros como anfitriones solo podemos dar las gracias a todas las autoridades que se han desplazado de aquí, empezando por supuesto por su majestad, siguiendo por el ministro de Universidades, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y por el rector magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y lo que esperamos es que los alcañizanos y alcañizanas a lo largo de estas semanas puedan disfrutar de la inauguración que se produce hoy, de esta exposición que vamos a tener en diferentes espacios patrimoniales. Así que, para concluir, agradecer de nuevo la presencia de todos los medios, que nos haya más un día magnífico, y agradecer la presencia de todas las autoridades que hoy nos van a acompañar. Muchísimas gracias a todos.